Dame el nombre tuyo completo. Miguel Ángel Sosa Cabrera. Repítelo. Miguel Ángel Sosa Cabrera. Número de cédula. ¿Dónde tú resides? En el... en el... en el... en el... en el... en el... residencial... Pablo Maya Morales, en kilómetro 18, la autopista de Duarte. Ok, nárrame qué fue lo que sucedió hoy. Nosotros veníamos bajando. ¿Nosotros quiénes? Eh... Juan Luis, Jensu y Rony. Ajá. Veníamos bajando... ¿De dónde? De Nuevo Nao, que se hicieron. ¿De Nuevo Nao? Sí. ¿Y allá qué ustedes hicieron? ¿Y en qué transitaban? En una llepeta dorada. Eh... Atracaron una tienda de celulares y una planta de gas. ¿Dónde atracaron la tienda de celulares? En la pista. ¿Y la planta de gas también? Sí. Ok, ¿y después qué sucedió? Nos interceptó la policía y... Y pasó... Y ya... Pasó lo que pasó. Ok. ¿Usted ha realizado un disparo a la policía? Sí. ¿Quién ha realizado un disparo? Los dos. ¿Cuáles dos? ¿Quiénes son los dos? Juan Luis y yo. Ajá. ¿Qué pistola tú tenías? Mamá chiquito. ¿Y la otra pistola lo tenías? Juan Luis. ¿Y Juan Luis, qué le sucedió? ¿Ustedes dicen que lo mataron? Ok.